Vamos a ver qué es lo que pasa con la basura y después nos vamos directamente hasta la colonia Vistahermosa porque la gente está indignada por un crematorio particular pero vamos primero a ver también la otra parte, la otra parte de la gente, gente cochina, vamos a verlo Bien, pues entre los temas que estamos viendo ahorita es el tema de la basura los vecinos no quieren denunciar porque obviamente es entre vecinos aquí nadie más se ve que los mismos vecinos, a lo mejor una o dos calles después, no sé Vamos a ver las imágenes, claramente se ven ahí que tiran deliberadamente costales de basura o sea, vienen aquí en la orilla tan fácil que se lo lleve el río, gente puerca que no tiene consideración la verdad es que si esa gente puerca quiere vivir en la porquería, que lo tiran en su casa ahí les va a venir bien, va en su contexto de vida eso es lo que está pasando en este cauce aquí en la Capetillo, repito, estamos sobre el puente que atravesa este río, río de Aguas Negras, que divide la colonia de Vicente Guerrero con la Capetillo hay mucha basura desafortunadamente, vamos del otro lado también hay costales, costales y más costales de basura y bueno, pues la verdad es que lo único que no hay aquí es vergüenza aquí abajo tenemos la cámara de este lado ahí y cómo de allá vienen a tirarla en la orilla es de que todos los vecinos de aquel lado vienen y me tiran toda la basura aquí, aquí en el puente y no me gusta porque haz de cuenta que a veces también lavamos nosotros nuestra ropa y hacen su quemadero, ya tienen hasta su horario y a nosotros, a todos nos afecta, nos afecta ¿No tomó una foto o video de eso? No he tomado ninguna foto todavía, pero sí me afecta muchísimo, muchísimo yo como vecina, a mí me afecta mucho que me vengan a tirar su basura no pueden, le digo a mis papás, pues parece que no tienen unos 5 pesos para tirar su basura ¿Aquí pasa el camión de la basura? Sí, viene el camión de la basura hasta acá abajo y nadie sale a tirar su basura, sino que ya hasta después vienen y me avientan las bolsas me avientan las bolsas de basura Muchas gracias, vamos a ver seguimiento a esta nota Sí, mira, de hecho hay mucha también inseguridad de este lado porque aquí, aquí es el paso del rata Es que no pasan las patrullas por aquí porque no hay paso entonces no hay que aguantar No precisamente en camionetas que pasen o algo sí pasan en motos pero lamentablemente estas calles son bien inseguras son los pasos de las personas que pues lamentablemente son los ratas porque pasan por aquí y pues hay mucha inseguridad en esta calle se roban las lámparas, hay mucha inseguridad en esta calle De ambas comunidades se ve que tiran basura tanto de la Capetillo como de la Vicente Guerrero de ambos lados ¿Quién fue? Como todo el mundo se queja pero nadie sabe y a veces los mismos que pueden estar viendo este programa han de decir, híjole, nadie se dio cuenta pero ahí está, gente puerca que le gusta vivir así Continuamos con más en Noticias NTV Pues ahí está lo que pasa en la Capetillo Dice que... No, 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 no